saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente en mi canal nosotros ya estamos listos aquí otra vez reportándose de siempre con su amigo así que mis amigos hoy día vamos a preparar tortitas de tuna como ven ustedes tengo tuna acá estoy usando tuna como 4 latas de esta tuna ya exprimí bien para hacer las tortitas vamos a necesitar papas ya tengo listo papas aquí como dos libras ya lo cociné ya está frío y vamos a dos huevos y por supuesto media taza de pan molido y tengo un manojo de escalón y tengo una cebolla como ustedes ya está cocido ya está frío así que mis amigos ya vamos a empezar sí no sí y y y y y y y y c y y y Bueno mis amigos Ya están listos Como siempre la comida Sal, pimienta negra al gusto Media cuchara de sal No mucho Si no nos va a salir salado Pues mis amigos Así quedo Y ya está bueno para hacer Unas ricas tortitas Como ven ustedes Así que mis amigos Ya está Bueno mis amigos Como ven ustedes Aquí mi cazuela Ya tiene aceite Está caliente Ahora si vamos a hacer las tortitas Como ven ustedes Así me quedaron Mira Ahora si vamos a ponerlo Sin miedo Sin miedo No pasa nada Ya no más Salió perfecto No se pega En las manos No se pega No se pongan Ahí está, creo que ya no le cabe otro. Bueno, con eso esperamos que se cocinan primero. Bueno, ya está. Aquí están las tortitas. Ya tengo listo aquí mi plato con papel absorbente. Este ya está. 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 Bueno, mis amigos. Vamos a preparar ensalada de aguacate. Vamos a acompañar con tortitas. Vamos a necesitar dos cucharas de mayonesa. Y tres cucharas de aceite de oliva. Ya está. Ya está. Tres cucharas. Y una cuchara de orégano. Una cuchara de orégano. Y una cuchara de orégano. También sal. Osvaldo. Y un parque de orégano. Y una cuchara de orégano, y un parque de orégano. Y una cuchara de orégano limpia un poco. Y una cuchara de orégano. Vamos a necesitar Tres chiles serranos Y tengo Tres tomates rojos Y una cebolla Vamos a revolver bien Y el que sigue Tengo aguacate Voy a usar dos aguacates Y la última Cilantro Bueno mis amigos Así quedo Ensalada de aguacate Así que mis amigos Regresamos Mientras nos servimos Nos vemos en la mesa Nosotros ya terminamos Así me quedo Mi plato Tortitas de tuna Y Ensalada de aguacate Y arroz Así que mis amigos Así me quedo Las tortitas De tuna Voy a partir Para que lo vean Mira nomás Así quedo Y algo es Facilito para hacer Y por supuesto Bien rico Así que mis amigos Muchas gracias Para toda la gente Que ve mis videos Comparten Activo la campanita Así primero Ustedes van a ver Los videos Que estamos subiendo Muchas gracias Nosotros ya terminamos Cuídense mucho Bendiciones Para todos Bye bye Gracias